Te quedo dormida y no, apago la vela Te quedo dormida y no, apago la vela Te quedo dormida y no, apago la vela Con tu bomba y dogaoni rates, pero a mi mientras solita En el cuarto se quemaba, en el cuarto de tu madre Te quedo dormida y no, apago la vela 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 El cuarto de cura, que cubrió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.